Resident Evil no sólo es una franquicia de videojuegos, también tiene películas y muy buenas películas como Resident Evil Vendetta, de las que os vamos a hablar hoy. Bueno, pues en este pequeño vídeo de viernes, no va a llegar a ser un fotogramas epíxeles, sino una cosita cortita, queremos hablaros de Resident Evil Vendetta, que es la última película del universo de Resident Evil que acaba de salir en Blu-ray y DVD. De hecho, tuvo una pequeña distribución en cines, pero muy muy pequeña. De hecho, sólo lo estrenaron en un cine en Barcelona, en España, y básicamente es una película directamente al DVD, pero es muy interesante. Y de esto os va a hablar más Raka, porque realmente hay que conocer el tema. Sí, bueno, hay que dejar bien claro, porque nos habéis pedido muchas veces que hagamos un vídeo sobre las películas de Resident Evil, hay que dejar muy claro que hay dos tipos de películas de Resident Evil. Están las de Acción Real, con una señora Mila Jovovich, que son huevo, y por lo visto ya parece que no va a haber más. Veremos en el momento, porque la última lo ha petado por lo menos en China en taquillas y tal, y bueno, pues a ver si no nos van a venir con otra. Y luego están las de CG, que las hace la propia Capcom, esas las hace la propia Capcom directamente, lo que es el guión, los mismos los mismos de los juegos, la historia es canon, nos cuentan lo que pasa entre un juego y otro, unas veces influye más en la historia, otras menos, no son necesarias para entender lo que pasa entre juego y juego, pero oye, expandiendo un poco lo que ocurre. La primera de estas la hicieron en Japón, solamente salió allí y hablaba de Raccoon City, de los mercenarios de Umbrella y demás. O sea, por desgracia, pues no salió de allí, y además era como un experimento, no es como estas. Y luego ya a partir de ahí, pues ya fueron trayendo a las demás. Primero la de Generación, que tenemos aquí. Todas estas se han editado en España, están dobladas y son películas normales que te puedes encontrar en, suelen verse en el game precisamente, pero también te las puedes encontrar en Mediamar, en cualquier sitio donde vendan películas. Ahí está la segunda, que es la de La Maldición, y la nueva de Vendetta, Resident Evil Vendetta. Bueno, alguna la tenía por ahí en DVD o de Generación, pero bueno, ya nos hemos dado salto al Q-Ray. Y bueno, esta nueva, tenemos que decir por cierto que nos ha salido barata, pero no la hemos comprado en ningún sitio raro, sino en el corte inglés, hemos comprado la edición normal, que nos ha costado unos 15 euros, una cosa así. ¿Ha salido ese precio directamente? Yo, sinceramente, mira, en Game Vendetta, la Steelbook esta, la de la caja de metal, nosotros fuimos primeramente a GEMA por ella, pero es que era esta, de la edición de caja de metal, y costaba 20 euros. Entonces, yo lo siento, pero yo no me llevo bien con las cajas metálicas, no me terminan de convencer, mira si son como extra o una curiosidad o tal, pero cuando te reemplazan la caja normal por una de estas metálicas, pues la verdad es que no me gustan nada, porque pesan, se dañan con las otras, se oxidan incluso, a la que coja un poco de humedad y empiezan a salir esquinas oxidadas, y bueno, son un engorro. Incluso a veces cortan con los bordes. Y bueno, está en concreto en el game, pues llegamos, era la única que les quedaba, y estaba la caratura colgando y tal, y dije, mira, yo no voy a pagar 20 euros por eso. Así que si no sois muy de cajas de metal como nosotros, buscáis mejor la edición normal esta, que encima ya veis que esta tirada no es mucho más barata, y ya la tenéis para vosotros, para siempre. Bueno, yo tengo que decir que a mí estas pelis en CG de Resident Evil me han gustado siempre mucho. Desde la primera, la verdad que me han encantado, incluso la japonesa, la vimos también la primera de todas, y está muy bien, está muy bien, se nota que las hace la propia Capcom, que son canon, que tienen un mínimo de cuidado. A lo mejor a veces os choca alguna cosa, porque bueno, estaban haciendo los juegos, luego alguna cosa a lo mejor la pudieron cambiar, pero son detalles y tal. Esta primera, la de generación, va entre el Resident 4 y el 5, ahí nos van contando ya un poco lo que va pasando con Tracell y demás, y los protagonistas son Leon y Claire. La de la maldición, nos cuenta lo que pasa entre el 5 y el 6, bueno, realmente es como si fuera precuela del 6, y el protagonista es Leon. Tenemos también a Azda. Y la última, pues, se supone que es después de Resident Evil 6, de hecho, luego entraré en detalles sobre eso, y los protagonistas son Leon, Chris y Rebecca. Que oye, lo que digo, está muy bien para llenar huecos, funcionan como los Revelations, los Resident Revelations, pues te cuentan historias que transcurren entre un juego importante y otro, y oye, pues esto está bien, pero en película. La pena es que aquí, pues, no la sacan en cines, pero bueno. Es cierto, esta última que se estrenó de manera limitada, un cine en Barcelona, pero ya está. Muy limitada. Yo creo que Capcom lo que ha hecho, acabando con el contrato de la animación real, o sea, las de imagen real, las de la Jovovich y demás, es que quiere el pleno control sobre cualquier película que se haga de Resident Evil. Y bueno, yo creo que lo hacen también un poco para darle un poco más de calidad, y sobre todo para buscar algo no tan alejado del universo Resident Evil. Hay que tener en cuenta que las pelis de imagen real de la Jovovich esta, son un problema para la franquicia, porque hay gente que conoce Resident Evil mucho más por estas películas que por los juegos, infinitamente más, y es que estas películas tienen poco que ver con los juegos, poco o nada. Entonces, pues, es bastante problemático para Capcom, y luego cuando la gente se pone a jugar los juegos, ¿ahí dónde está Alice? ¿Por qué no sale Alice en los juegos? Y bueno, pues, los fans de Resident Evil nos llevan a los demonios con estas cosas. Pero bueno, eso no pasa con las de aquí, con las CG. Estas están supervisadas por ellos mismos. Esta última, de hecho, tiene una curiosidad, y es que Capcom la ha supervisado, ha hecho el guión y demás, pero la animación la ha hecho Sega. La ha hecho Marza, que es el estudio de animación digital de Sega, y pues mira, por fin tenemos a Sega tocando algo de Resident Evil, lo que a mí personalmente, pues, mira. Decir que el estudio de Marza Animation Planes, que es bastante conocido en todo el mundo de la animación CG japonesa, no solo hace cosas para Sega, aunque es parte de propiedad de Sega, de hecho, en los créditos de la película sale Marza Animation Planes a Sega Company. Es una compañía dentro del grupo de Sega, pero hace animación de todo. Para Sega, para los propios juegos de Sega, películas independientes, para otros estudios como este de Capcom, por ejemplo, la película del Capitán Harlock en CG, que salió hace unos años, que se aplaudió mucho porque en calidad técnica es impresionante, es de ellos también. Tienen un montón de películas y un montón de cosas que hacen ellos por su cuenta. Están trabajando ahora, por ejemplo, con Sony Pictures, para hacer la película de Sony. Ellos se van a cargar de la parte del CG, y Sony de lo que es la producción de la película en sí. En general, es un estudio de animación, solo que está dentro del conglomerado de Sega. Y bueno, vamos entrando un poco ya en materia con lo que es la película. En este caso, la verdad que había bastante expectación. No era simplemente una película CG más sobre Resident Evil, y yo creo que no hablo solo por mí, sino por todos en general, porque todos sabemos lo que ha pasado con la Sega últimamente, tenemos ahí vídeos explicando largo y tendido todo el cambio con Resident 7, no voy a extenderme con eso ahora, bueno, ya lo hemos explicado mil veces, pero vamos, después de todo lo que ha pasado últimamente, de este cambio raro, que le han metido con el 7 y todo eso, pues cualquier cosa que nos lleve a lo que es la trama principal, o sea, la trama normal de la serie, y a explicarnos qué estaba pasando, pues es importante, bien recibido para aclarar un poco todo este cacao. Ya sabéis, resumiendo un poco, porque ya hemos hecho muchos vídeos sobre Resident 7, ya sabéis que Capcom, esto lo han dicho ellos mismos, estos estaban haciendo Resident 7 de una forma, tal y como, al estilo del 5, 6 y demás, Capcom está prácticamente en ruina, lleva así desde el principio de esta generación, ellos mismos lo dijeron, que estaban sin dinero, vieron que no podían hacer otro juego así, porque no podían costeárselo, como el 5, 6 y demás, y en ese momento apareció Sony, ofreciéndoles costear el juego, a cambio de, digamos, fusionarlo con otro proyecto que enseñó Capcom por ahí por ferias, que era The Kitchen, que era un juego para realidad virtual, a Sony le interesaba un juego de terror de realidad virtual, que supliera al PT para vender cafitas, y a cambio pues ha pagado a Capcom, por eso la exclusividad temporal, la demo, todas estas cosas, entonces Capcom decidió a partir de ahí, cambiar radicalmente el juego, centrarlo en VR, meterle la primera persona, probar a cambiar todo, o sea, ya directamente, como no iban a poder hacer un Resident al uso, pues decidieron cambiarlo todo, pero claro, todo esto nos deja a todos, que hay que dejar claro que Resident 7 no es un reboot, que mucha gente todavía lo cree, no, no, sigue, lo que pasa es que apenas conecta con la historia de la saga, entonces precisamente, los que queremos saber qué pasa con los personajes de siempre, y por dónde van las cosas, pues esta película nos ha venido muy bien, yo tengo la teoría, de que ese Resident 7 descartado, antes de convertirlo en este, en el que tenemos hoy en día, yo creo que tengo la teoría, de que lo que tenían hecho, probablemente la parte del guión, ha ido a parar a esta película, y de hecho viéndola, tú misma lo decías, ¿verdad? Que hay partes que parecen pensar para un juego, y no me sorprendería nada, que los restos de ese primer Resident Evil 7, que estaba haciendo Capcom, acabasen aquí, hay que decir que esto es continuación directa del 6, aquí vemos a los personajes tal y como eran en el 6, un tiempo después, y vamos, siguiendo la trama, siguiendo la trama, que hay que seguir, es decir, la principal, y con elementos importantes, y lo típico, a lo que no se había acostumbrado Capcom, de coger, poner los dos o tres protagonistas, y rescatar algún personaje del pasado, por ejemplo, en Resident Evil 6, rescataron a Sherry, en Revelation 2, rescataron a Clary y a Barry, bueno, pues aquí, decidieron rescatar a Rebecca, ¿qué tela? ¿dónde está Rebecca? ¿dónde estaba Rebecca? Desde el Resident 0, y el Resident 1, no habíamos vuelto a saber de ella, la última pista que hubo de ella, en la saga, fue los epílogos del Resident 3, y desde entonces, no se ha vuelto a saber nada más de ella, y bueno, pues aquí la tenemos, y por fin vemos, qué ha pasado con todo este tiempo, como hacemos con, la sección nuestra, de fotogramas y píxeles, lo que haremos, es que dejaremos los spoilers, para el final, hablaremos primero, libre de spoilers, y que no quiera spoilers, porque cuando lleguemos a esa parte, corta, puede cortar ahí el vídeo, y verlo hasta ahí, y luego ya verselo tranquilamente, más tarde, cuando haya visto la película, o lo que sea, entonces, viendo que Resident 7, Resident Evil 7, no es Resident Evil 7, por lo menos en cuestiones de trama, y de seguir el hilo, que estaba siguiendo la saga, pues había mucha expectación con este, por saber si esta película, sería el verdadero Resident Evil 7, y anticipándome a ello, yo ya puedo decir que sí, tú creo que también coincido, sí, coincido plenamente, ya te digo que al ver la película, no voy a escenar, pero hay escenas, hay momentos que se ven claramente, que están pensados, para ser jugables, para ser escenarios, con arenas, con sitios para esconderse, obviamente, esto se ha pensado, como un escenario de un juego, luego, como ha terminado, pues siendo película, pues, es una película, pero se ve, y además, la manera en la que aparecen, los personajes, y tal, todo sigue exactamente, la estructura, que tendría en un juego, hay que tener en cuenta, que Resident Evil 6, se dividió en tres campañas, y tenemos tres protagonistas, Leon y Chris, como en Resident 6, y un personaje clásico, que es Rebecca, en este caso, que regresa, en otro caso, fue Serry, es decir, en el 6, tenemos la misma estructura, realmente, del Resident 6, lo único, es que no son dos personajes, por cada campaña, pero además, tenemos la misma mecánica, que en el Resident 6, cada uno empieza por su lado, y luego, se van entrecruzando, entonces, da a entender, por lo menos, que el guión, la trama, y todo eso, estaba pensado, para un juego, incluso hay personajes secundarios, que se ven, durante la película, que piensa, Alberto, dice esto, quizás hubiese sido jugable, si hubiese sido un juego, o compañero, para un posible cooperativo, cosas así, en fin, es una pena, yo personalmente, es una pena, porque ya sabéis, que los Resident me han gustado, todos del primero al, al 6, el 7 también, pero bueno, en otro estilo, es que no es, no es ni que me guste, ni que me deje de gustar, es que, es otra cosa, es otra cosa, completamente, mira, si lo hubieran llamado, Resident Evil Revelations 3, o Resident Evil, lo que sea, es que se tendría que haber llamado, Resident Evil Biohards, y no Resident Evil 7, o Resident Evil Vendetta, si lo hubieran llamado así, pues muy bien, pero Resident Evil 7 no, entonces, yo lo que, lo único que os puedo decir, es de momento, adelantando, que podéis intercambiar tranquilamente, el título de esto, con el de Resident Evil 7, y ahí os van a encajar, todo mucho mejor, todas las cosas, otra cosa curiosa, es que dijo Capcom, o dejó caer Capcom, que este juego, iba a conectar con Resident 7, es decir, que nos iba a hacer de puente, entre el 6 y el 7, para entender un poco más, lo que había pasado, no, no, o sea, ya eso lo adelanto, aquí no hay conexión ninguna, con el 7, pero ninguna, ni rastro, conexión con el 6, la que quieras, es decir, continuación directa del 6, pero, Capcom tiene un, un problema ahí, ahora mismo, que yo no sé realmente, cómo van a conectar todo esto, a mí se me ocurre una manera, pero no lo voy a contarlo, bueno, hay teorías, por ahí cosas de estas, pero, tenemos ahí el DLC, ese de Notahiro, que no termina de llegar, que se supone que vas a jugar con Chris, en el Resident 7, ese Chris que no parece Chris, que no tiene nada que ver, que, las teorías de que ese no es Chris Redfield, en realidad, sino que es otro personaje y tal, es que, aquí en esta película, Chris es Chris, es el mismo Chris que vimos en el 5, en el 6, en los Revelations, es el Chris que hemos tenido en los últimos, años, pero en Resident Evil 7, es que no se parece nada, bueno, Capcom decía, no es que le hemos querido dar, un aspecto más realista al juego, realista no sé, yo creo que todos los Resident son realistas, o intentan dar imagen realista, entonces, a mí eso no me vale como excusa, cambiarlo, pero bueno, vamos a ver, dentro de la cabeza, si es un cambio de diseño, pues bueno, a Jill también le dieron un cambio de diseño, importante en el primer Revelations, a mí no me gusta demasiado, pero bueno, la cambiaron bastante, la rejuvenecieron varios años, no sé por qué, y la cambiaron, pero bueno, puedes decir, es un cambio de diseño del personaje, pero el problema es que, vale, en el Resident 7 no es que aparezca mucho, pero ya lo poco que aparece, y lo que se está dejando entrever, sobre el DLC este de Nota Hero, es que no encaja absolutamente nada con como es Chris Redfield, vale, o sea, es como, yo que sé, haciendo cosas que ni de coña habría nunca de Chris Redfield, es como si de repente se hubiera vuelto malo, se hubiera cambiado todos los papeles de todo, y hubiera empezado a hacer disparates, que no habríamos imaginado nunca con él, todo eso vuelve a apoyar otra vez, la de que no es el mismo personaje, pero esto, hasta que Capcom no saque el DLC de Nota Hero este, y aclare el entuerto, que yo ya no sé ni por dónde van a tirar, porque yo no sé ni cuándo, si lo van a llegar a sacar, porque dijeron hace un montón de meses, vamos a tener que retrasarlo, y que se ha vuelto a arreglar. eso es a lo que iba, es que yo creo que ni Capcom sabe ahora mismo cómo arreglar esto, porque el DLC este estaba ya para salir, y lo han cancelado, bueno, lo han cancelado, lo han retrasado, para efectuar cambios, yo no me creo que esos cambios sean en la jugabilidad, porque en la jugabilidad ya estaba, hecha, era el Resident 7, yo estoy seguro de que esos cambios son para la trama, para intentar encajar esto, porque oye, es que esta película también es de Capcom, y ellos mismos han dicho que quieren continuar esta línea argumental, esta trama, o sea, quieren seguir avanzando con los personajes de siempre, pues saben que es lo que les gusta a la gente, ellos mismos han dicho, que son conscientes de que Resident Evil 6 tiene muchos fans, recordemos que a día de hoy, con los últimos datos de ventas, los Resident Evil más vendidos de todas las sagas, siguen siendo el 5 y el 6, de hecho el 6 ya ha superado por poco al 5, y es el más vendido de la historia de Capcom, con la última versión para Play 4, Capcom es consciente de todo eso, y de que el 7... También es consciente de que querían colocar 4 millones de unidades de Resident Evil 7, en lanzamiento, y han colocado 3,7, ahora, Eso también lo explicamos, vamos, que Resident Evil 7 ha estado muy lejos de cumplir sus expectativas de ventas, de hecho, todos los juegos que ha sacado Capcom últimamente, menos el Street Fighter este de Switch, todos han estado por debajo de las expectativas de ventas, ya digo que Capcom está en horas bajas, y no hay dinero, y todo eso se refleja en... De hecho, recuerdo en una entrevista antes del lanzamiento de Resident Evil 7, que dijeron que ellos originalmente estaban haciendo Resident Evil 7 de otra manera, Eso lo acabo de contar hace un rato, Pues eso, pero lo que quiero decir es que quieren decir, que decidieron que hacieron un cambio el terror, o sea que realmente, lo que de hecho lo dijeron ellos, que el espectro de juegos que querían hacer, no tenían dinero para hacerlo básicamente, Es lo que he explicado antes, un juego como Resident Evil 6, hoy en día, bueno incluso en su momento, Resident Evil 6 es el juego más caro de la historia de Capcom, que más dinero les ha costado, entonces toda esa mecánica, esa dinámica de un juego de ese tipo, llevar esto de Resident Evil Vendetta a un juego, costaría una barbaridad, cambia, hacer algo como el Resident Evil 7 que hemos sacado, que si con primera persona, nada más... Resoluciones bajas, texturas de Nintendo 64, Sí, porque el VR, con la excusa del VR, de que chupa mucho, pues técnicamente todo es un juego. Oscuro con la bocoblo, para disimular los problemas gráficos, esas cositas. Pues eso. Es un juego de bajo presupuesto, que con eso no estamos diciendo que sea mal juego, ni estamos diciendo a la gente que le guste Resident Evil 7, que tiene mal gusto, no. Juego, gusta, bueno, lo que tú quieras, pero no se puede negar que es de bajo presupuesto. De hecho, la propia Capcom lo ha dicho, ha dicho, no, o sea, hemos vendido mucho menos, pero también nos ha costado mucho menos. Ahí está. De acuerdo, o sea, que por lo menos gastos han cubierto. No han vendido lo que esperaban, y eso ha sido un problema, ha afectado mucho a las acciones de Capcom y demás, pero por lo menos han cubierto gastos. O sea, ellos mismos han reconocido que el juego es mucho más barato. Aparte que tener en cuenta que lo que decía antes, que Sony ha pagado una parte de él. A cambio de que sea VR, de que sea para las gafas y demás. Y que ese VR sea exclusivo de PlayStation VR. Y ojo, a Sony le ha salido muy bien la jugada, porque muchos de los PlayStation VR que se han vendido, han sido por el Resident 7. Y de hecho, hoy en día ya se vende con Pac y todo. Pues bueno, volviendo a la película. Ya digo que desde el primer momento, desde que empecéis a verla, vais a tener la sensación de que estáis viendo Resident Evil 7. De hecho, la vimos con mi hermano, que a mi hermano también le gustan mucho los Resident, sobre todo los de ahora. Y él decía, ¿dónde tengo que poner aquí el mando para jugar? Porque es que yo quiero jugar con esto. O sea, queríamos ponernos el mando y ponernos a jugar como si fuera en Resident 5 o en 6. Y es que incita eso, desde el primer momento. Lo que es la película, hombre, tampoco es que sea la re hostia. Es como las otras, más o menos. Tampoco es que sea una historia súper profunda, que vayáis a... Yo qué sé. No que se hubiera llevado un Oscar, si se hubiera presentado ello. Pero está bien. Está entretenida y sobre todo, pues bueno, como trama para un juego. Para que se hagáis una idea, es como una trama un poco más sencilla, como la que veríamos en un Resident Revelations. Lo que comentaba antes, rellenando hueco entre juegos. En plan, sale el malo de lo que sea, y hay que ir a quitárselo del medio, y ya está. O sea, una historia autoconcluyente y sencilla, como la que veríamos en un Revelation, o incluso en Resident 7, que también es así. Pues esas cosas. ¿No? Que tampoco esperéis una profundidad brutal. Pero mira, por ejemplo, yo creo que como se ha rescatado Rebeca, se ha hecho bien. Yo tenía mis reticencias al principio, porque... Yo es que la verdad que no entiendo... Cuando rescatan a un personaje femenino en Resident Evil, ha dejado las armas, ha vuelto pacifista, y no quiere saber ya nada de nada. O sea, leo ni crisis, a manducar a todos los bichos que se les pongan por delante, pero Claire, no sé, Claire se ha hecho pacifista, la otra se ha hecho profesora, no sé qué, no sé. Yo la única que queda es Jill, pero es que la estoy viendo, que el próximo juego se ha convertido en... en profesora de autoescuela, o alguna cosa de estas, no sé. La verdad es que no entiendo esa manía de aparcar a los personajes femeninos de Resident Evil, precisamente, por lo buenos que son. ¿No? Pero bueno, yo tenía mis reticencias por eso. Pero la verdad es que Rebeca está bien encajada. Está bien evolucionada, tiene su contexto lógico, que haya acabado como profesora... Más bien doctora científica. Doctora científica. Investigadora. Y intentando arreglar todos los entuertos de los virus, igual que Claire, pues lo hace en plano ONG para ayudar a los danificados de los brotes víricos, estos y demás, pues Rebeca lo hace investigando vacunas y cosas de ese tipo. O sea, está como en la sombra ayudando a los demás, y eso. Y aquí, pues bueno, la pobre se ve metida en el fregado otra vez, como en los viejos tiempos. Monstruos son zombies. Ya os lo digo yo. Es decir, las tres películas estas tienen algo en común, y son zombies. En las tres los enemigos son zombies. Es curioso, pero en las tres los enemigos son zombies. Y en... otra cosa que tienen en común es Leon. En las tres sale Leon. Además, yo creo que con una personalidad un poco variable en cada una. Que... Bueno, yo sé como si fueran distintas etapas de la vida de Leon, ¿no? En la de... La de Generación es como muy soso, muy serio, muy seco. Cara de palo. En la de... La maldición es como el del 6. Más divertido, así más... Con chistes como el de Resident 2. O sea, más... No sé, más resuelto. Más... Yo qué sé, está en una situación difícil y de repente hace una coña. ¿No? Como a ti te gusta, por cierto. Ahí está. Y aquí es como el del 6. Lo que pasa que... Eh... Yo le veo como un proceso... Que está pasando por el proceso que ya pasó Chris. Chris va como un paso por delante. Y lo que le va pasando a Chris es como que le va pasando luego a Leon. Y Chris ya ha pasado su proceso de... ¿Para qué estoy haciendo esto? Si no sirve nada. Si no dejo de cargarme monstruos y salen más monstruos por otro sitio. Voy a coger la botella aquí y la voy a dejar seca. Y me voy a coger un colocón de pa' qué. Chris ya pasó por eso. Bueno, pues ahora le toca a Leon. Ahí es lo que vamos a ver aquí. Un Leon que está un poco harto de... De ir limpiando las cagadas de los demás por ahí. Que por otra parte es lógico. Dentro de lo que es el personaje. Y bueno, a medida que va avanzando la película, pues ya vamos viendo al Leon del 6. Pero... Pues al principio pues tiene ese proceso como... Como Chris. Como tenía Chris en el 6, por ejemplo. O en el 5. Y bueno, Chris... Pues yo creo que Chris está igual que ha estado siempre. En los últimos años. En el 5 y en el 6. Yo creo que no... Es el que menos ha cambiado, ¿no? En ese aspecto. Lo veo igual más o menos que siempre. Y... Lo cual es un alivio. Después de ver lo que ha pasado con el 7. Y... Sinceramente lo agradezco. O sea, volverme a encontrar otra vez con Chris Redfield. No con un señor que dice que es Chris Redfield. Pues se agradece bastante. Y bueno... Y bueno... Por lo demás, ya iremos contando ahora en la parte de spoilers. ¿Qué? Que la cámara está aquí. Ahí está luego. Sí, no, pero estoy... Estoy aquí mirando esto. Mira las películas, pero... La cámara está delante. Bueno, con las Pilber aquí. Pues nada. Que... Que eso. Ahora entraremos en la parte de los spoilers. Pero vamos. Tiene mucho... Mucho guiño para fans. Muchas cositas. Fijaos, por ejemplo. Estad atentos. Por ejemplo, las... Las puertas del... Hay un laboratorio. Sin entrar más detalles. Y las puertas automáticas suenan igual que en el Resident 2. Cuando abrías una puerta automática en el Resident 2. Pues aquí van a usar el mismo efecto de sonido. Entonces tiene muchos guiñitos así de... De ese tipo. ¿No? O a mí me encanta, por ejemplo, cuando sale Chris gritando de... ¡Rebeca! Con el... En el Resident 1. Y esas cosas para fans, pues está muy bien. Además lo hace varias veces. Y bueno. Rebeca está... Por ejemplo, el... Hace mucho un gesto. Lo hace varias veces. Que es hacer así con el pulgar. Que tú decías que lo veías como un poco... Se veía como un poco forzado. Un poco forzado. Ese gesto lo hace ella en el Resident 0. Es como... Una marca de ella. O sea. Son detallitos que los vas viendo y... Y se nota porque le han puesto cuidado en eso. Si os advierto una cosa. Yo he visto algunas personas diciendo... ¡Ay! La peli de Vendetta está muy bien. Mola mucho no sé qué. Y esa misma gente luego critica el 6. Y a mí me parece bastante lamentable. Porque precisamente lo que critican del 6 es que haya mucha acción. Y os digo una cosa. Aquí hay más acción que en el 6. Sí, en el 6 y en el 5 y de todo. Y que más nada. Es un flipe de película. Tiene unas escenas bastante flipadas. O sea. Os quejabais del Wesker Matrix. De que si Leon hacía de todo por ahí. Y daba pata por todos lados. Bueno. Pues aquí vais a alucinar. O sea. Yo creo que es lo más flipado que he visto en el universo Resident Evil. Después del 7. En el que te cortan una pierna y te la pegas con Supergru en 2 o 3 segundos. Ya hemos explicado en detalle lo de la pierna. Pero yo creo que acción aquí rebosa. Entonces me parece muy raro ver a una persona decir que la película está al encantado. Cuando lleva años quejándose en Resident 6. Porque tiene acción. Y flipaduras. Esta película es mucho más flipada. O sea. Hay unas escenas. Hay una escena. Sin espollear mucho. Sin espollear la trama y tal. Pues se están. Yo sé. Leon y Chris ahí luchando contra un montón de bichos. Disparando. Haciendo llaves. Haciendo de todo. Y yo le dije a mi hermano. Mira. Es que son los mercenarios. El modo mercenarios del 5 y el 6. O sea. Parece que estás viendo un vídeo de alguien jugando al modo mercenarios. O sea. Pegan un tiro aquí. Los tiran al suelo. Hacen una llave. Los rematan. No sé. Es que se cubren las palas. Falta el contador de puntuación y de tiempo arriba. Y los relojes. También se ve que lo han hecho a posta. ¿No? Como guiño. Pero vamos. Que aquí acción la vais a tener. Y ojo. También vais a tener sustos. Y partes chungas. Partes oscuras. Sobre todo al principio. O vais a pegar en un bote. Eso es lo que. Cosa que no he visto yo por ahí habitualmente. En las películas o los juegos de Resident Evil. Hombre. A ver. Yo lo que he dicho muchas veces. El equilibrio entre susto, terror. O sea. Porque un juego tenga acción. No tiene por qué no dar miedo. Lo que sea. Las películas de alien y cosas así. Eran de terror. Y tienen acción también. ¿No? O sea. Porque hay acción en un juego. No quiere decir que no vaya a dar miedo. O que no te pueda pegar algún susto. Y esta película lo hace. Sobre todo al principio. Luego ya. Menos. Pero algún salto te hace pegar. Y tiene alguna parte así. Muy oscurilla. Muy. Muy tal. De hecho una cosa que me ha sorprendido de la película. Es que es muy bestia. ¿Recuerdas que eso lo comentábamos? Tiene alguna escena muy bruta. Muy cruda. Muy de. Yo que sé. Esto no lo hemos visto nunca en un juego de Resident Evil. Esto es muy bestia. Es gore. No voy a entrar en spoilers. Pero. Cosas. Pues eso. Gore. O muy heavy. Dices. Coño. O sea. No sé. Que no. No son habituales en Resident. Y te sorprendes. Dices. Joder. Se les ha ido un poco aquí la mano. Pero. Está bien. También. En un momento que me di cuenta. Una de las pocas referencias que me di cuenta. Yo. Porque yo no soy demasiado fan de Resident Evil. Pero sí que me di cuenta de eso. Es que hay un momento. En el que hay un zombie. Y se gira así la cabeza detrás. Igual que el primer zombie de Resident 1. Eso me gustó. Es como. Mira. Un guiñito. Pues eso es a lo que me refería antes. Cositas de esas. Y unas son más evidentes. Y otras menos. Pero lo que me gusta. Es que esos guiños. Son sutiles. Como en el Resident 6. El Resident 6 estaba plagado de guiñitos sutiles. ¿Eh? Y luego. En otros juegos. Te lo ponen. Que solo le falta ponerle un cartel con neones y flechas. Diciendo. Mira. Que hay una referencia a otro Resident Evil. Y claro. La gente se vuelve loca. ¡Ay! ¡Han metido referencias! No se ha jodido. Es que hasta cualquiera que no lo medianamente conozca ve eso. Ve esas referencias. Pues son muy evidentes. Es que incluso el juego te está diciendo. ¡Ay! Mira. Esto es como aquella vez que no sé qué. No. Mola. Las referencias sutiles. Para el fan de verdad. Que se va a fijar en ellas. Como las que había en el 6. Y de esas vais a tener aquí también. Y bueno. Yo ya digo que es una película que varía bastante el ritmo. Y tal. El villano. ¿No hay spoilers? No. No. Voy a entrar. Voy a hablar un poco del villano sin spoilers. Sin hablar de nombre y tal. Lo que sí os digo que el villano me ha parecido un poco más flojo. Un poco más genérico. Y eso luego entraremos. Detallese los spoilers. Pero bueno. Es una excusa. Para que pase todo. Y para que entren en acción los otros. Pero que no sé. Es como un villano muy revelations. Muy revelations del primer revelations. De estoy aquí. Voy a hacer esto. Y ya. Pues muy bien. Vaya bonito. Me ha visto un poco tal. Y luego. Pues eso. Demasiado parecido a señor Wesker. Parece que últimamente cuando. Te quieren meter un villano. Pues se copian al Wesker. No sé. Eso no es un spoiler. No. No es un spoiler de trama. Digamos que. Joder. Si es que la gente en las fotos lo confundía. La gente veía las fotos del tío. Y dice. Coño. Si es Wesker. Ha vuelto. Porque es que encima tenía las mismas posturas. Y las mismas cosas y tal. No es Wesker. Es un tipo totalmente distinto. Que no tiene nada que ver con Wesker. Pero. Digamos que es demasiado Wesker. Incluso. Hay secuencias en las que. Le pones el pelo de rubio. Y unas gafas de sol. Y es Wesker. Las cosas que hace y demás. Pues bueno. Ya te digo que es la excusa. Villano es la excusa aquí. No vais a esperar. Esperéis algo trascendental. Muy. Muy de ese. Del montón. Y bueno. Si quiere vamos pasando ya a los spoilers. Ah. Y vamos terminando. Algo más que comentar antes de eso. A ti que te ha parecido. A mí me pareció bastante entretenida. De hecho. No es un peliculón. Pero. Película para. Eso. Compartela por 15 euros. Verla y. Pasar un buen rato. Sí. La verdad es que. Mejor que las demás en reales. Mucho mejor. Sí. Sin duda. Pues. Perfectamente se podría ver estrenos en cines. Creo. En algunos. No es un peliculón. Pero. Está a la altura de algunas películas que se estrenan. Las otras. Estaban bien. Sí. Las otras dos lo mismo. Está bien también. Está bien. Simplemente entretenida. Si os quedasteis con ganas de saber cómo seguía la historia. Cosa que no ha hecho el 7. Porque el 7 ya digo que apenas conecta con. Y ya no solo la historia. Sino la ambientación. El rollo. Es puro Resident Evil. Sí. Lo que es los personajes y tal. Si os quedasteis con las ganas de eso. Esto. Pues bueno. No es un juego. Pero. Algo es algo. Casi que sí. Casi lo es. Algo es algo. Y otra cosa que demuestra esta película. Y. Y ya lo ha dicho también Capcom. Es que quieren seguir por el mismo camino que llevaban. Es decir. Con los personajes de toda la vida. Avanzando por la trama de siempre. Sus zombies. Sus cosas. Vamos. Que dejan entrever que el Resident 7 es lo que es. Por un fruto de las circunstancias. Ya han dicho que el 8 no va a ser como el 7. Eso lo ha dicho la propia Capcom ya. Y. No sé cómo va a ser en el aspecto jugable el 8. Pero. Seguramente vuelva al camino que dejó el 6. Y en los Revelations. Es decir. A los personajes de siempre. Y a. A los zombies y esas cosas. Lo cual por mi parte. Cojonudo. A ver si es verdad. Bueno. ¿Tú quieres decir algo más antes de ir a los spoilers? No. Yo no tengo que decir. Tú la recomiendas. Sí. Yo la recomiendo. Me parece una peli divertida. Entretenida. Está bien. Sí. Yo como fan. O sea. Hablando como fan de Resident de toda la saga. Ya lo sabéis. Yo sí la recomiendo. Os va a gustar. Yo creo que os va a gustar. Pues bueno. Vamos con los spoilers. Ya. Si la vais a ver y no queréis que os chafemos cosas. Pues cortáis aquí. No vamos tampoco a cortar mucho más. Pero bueno. Ya cuando lo hayáis visto. Si queréis. Pues volvéis y seguís por aquí. Hala. Ahí entran los spoilers. Pues bueno. Tema de spoilers. No esperéis un calado importante en lo que es la trama de Resident Evil. Es como lo que contaba antes. Una historia autoconcluyente. Como un Revelations. Una cosa así. Pero dentro de lo que son los personajes está muy bien. Rebeca por ejemplo. Pues en su papel. Digamos que la inoculan el virus. Luego tal. Las pasa un poco canutas. Y está muy bien. Dentro de lo que es el contexto del personaje. He visto gente quejarse por ejemplo del final. No sé por qué. Yo sí me di cuenta de un problema de continuidad. Y es que cuando le inoculan el virus a Rebeca. Se supone que tienen 20 minutos de tiempo para poder salvarla. Cuando entran en el laboratorio. Para cogerla. Está haciéndose de noche. O sea. Va por la tarde y se hace de noche. Cuando entran acaba de hacerse de noche. Se supone que tienen 20 minutos de tiempo. Y cuando sale ya la escena. En la que le ponen la vacuna a Rebeca. Y se recupera. Está amaneciendo. No. Ahí se supone que ya se la han puesto. Ya. Pero entonces cuando está curándose. No. Se supone que se ha pasado toda la noche recuperándose. De hecho. Si ellos llevan un relojito con la hora. Hombre. No pasan 20 minutos realmente. Pero vamos. Si ya sabéis cómo son las películas. Ellos llevan un relojito que va contándole el tiempo que les queda. Pero vamos. Se supone que eso es después de haber pasado toda la noche recuperándose. Después de haber metido la vacuna. Recuperándose de todo lo que le ha pasado. Y. Pues hombre. La verdad es que Rebeca está muy bien. Está muy bien. Es ella. La vais a reconocer. Lo que pasa es que con más madura. Más. No. Oh no. Esas cosas. No. No. De hecho es una tía. Con dos buenos cojones. Me pareció bastante interesante. Ya sabéis que del Resident 1 al Resident 0. En Resident 0. Pues. Que se supone que es anterior. Pues. Es más hecha para adelante. Más. Decidida. Planta caravil y demás. Y aquí es más de ese plan. De ese plan. No es. Todavía se ve a lo mejor un poco más temerosa. ¿No? Cuando se enfrenta a algún bicho sin un arma o cosas de estas. Pero. Le planta cara. Y bueno. Se acuerda también de su pasado. Los stars. Y todo esto. Está bien justificado que haya dejado los stars. Por eso es lo que dice. Porque ella no terminaba de cuajar. En los stars. Porque no. Esto de la acción. No es una tía de acción. Ella dice que la acción no es lo suyo. Lo cual vemos en los juegos. Y que prefiere combatir esto pues de otro. De otro aspecto. De hecho la propia vacuna prácticamente la hace ella. O sea. Todo lo va tirando ella. Y luego. Una cosa que. Lo que comentaba antes de la crudeza de la película. Es que tiene algunas escenas muy brutas. Como de. Pues yo que sé. A lo mejor una persona normal que pasa por ahí. Se la cargan. A lo bestia. O. Las transformaciones de los zombies se ven bastante detalladas. Que normalmente no suelen verse tan. De manera tan cruda. Bueno. En Resident 6. Sí. Van tirando por ahí. Pero. Vamos. Son zombies. Como los del Resident 6. Más o menos. Luego hay una cosa curiosa. Ahora que hablo de los zombies. Antes de que se me olvide. Y es que. Bueno. Hacen. Sueltan ahí el virus. Está ahí en Nueva York. Y se le aparda y tal. Entonces claro. Un montón de gente acaba convertida en zombie. Que luego está esa escena que contaban. Tras de Leon y Chris. A los plan mercenarios. Ahí matan zombies. Pero para aburrir. Y la cosa es que se supone que el virus este es reversible. Es decir. Luego al final liberan la vacuna. Y la gente vuelve a la normalidad. Eso quiere decir que todos los que han matado. Convertidos en zombies los han matado. Que hombre. Dice. Si es que si no los hubieran matado. No hubieran podido llegar hasta donde sea. Y haber salvado a todo el mundo. Pero. Te has cargado a gente que tenía salvación todavía. Has matado a un montón de gente inocente. Sí. Pero bueno. No sé. Se perdonan por eso. Porque si no lo hubieran hecho. No hubieran llegado. Y bueno. Ya digo. Escenas así. Algunas muy crudas. Me llamó por ejemplo la atención. Lo del niño al principio. Que se meten en una mansión así. Típico. Guiño. La residencia en uno. Y por fin vemos. Hay un niño zombie. Cabrón el niño. La que lía. Y bueno. Pues. No sé. No tienen reparos en personajes. Digamos. Que normalmente no. Pienses que se fueran a cargar o cosas de esas. Pues se los cargan. Y. Forma bestia y demás. De hecho muera hasta el apuntador. La película. Bueno. Todos listos. Los protas no. Pero vamos. Lo que es el. Los demás por ahí. Pues sí. Los compañeros. Y además de las maneras más estúpidas. Lo que es bastante realista. Porque si nos ponemos a pensar en la realidad. Normalmente las muertes suelen ser bastante tontas. Excepto cuando son enfermedades y tal. Que la gente que se muere de las maneras más tontas. Casi la mayoría de las veces. Que si te tropiezas. Te cae más. Y te abres la cabeza. Y que si vas por la calle. Y te lleva por delante un camión. Cosas. Desgraciadamente es así. Y eso la verdad es que la película me resultó curioso. Que no son muertes espectaculares. Oh mi amigo. Ven en el suelo. Sí. Dile a mi mujer que la quiero. No. Son cosas. Realistas. Sí. Para estar tan normal. Ahora suelto amigo. Pongo un tiro en la cabeza. Cosas así. A mí una cosa que me llamó la atención. Y es. Y esto si es spoiler. Gordo de trama. Es. Que tiene conexión con Resident 4. Con el tema de los iluminados y tal. Incluso hablan de España. De. Algún personaje y tal. Tiene algún tipo de conexión. La verdad es que cuando yo empecé a ver eso. Esperaba algo. Que explicara algo más. No. La verdad que luego te quedas con un poco. Ganar más de que tiraran de ese hilo. Y explicaran más. Pero oye. Por lo menos está ahí. Y se agradece. ¿No? Una conexión al 4. Tema de los iluminados. Y está curioso. Y lo que comentaba antes del malo. Pues hombre. Yo es que lo veo un poco. Genérico. En el sentido de que. Lo que es el tipo. Es un poco Wesker. Ya no sé. Es lo que es la forma. La forma de vestir. La de moverse. Te hace el matriz allí. Empieza a pegarse con los otros allí. Con Chris. Como si fuera Wesker. Y sin estar plagado ni nada. No. Es un tío normal y corriente. Wesker se supone que tenía el virus. Pero este es un tío normal. Y se pone ahí a hacer matriz. Bueno. Leon y Chris también son normales. Y tela. Ya. Bueno. Pero son los protagonistas. Ya. Pero bueno. Que. Lo que es su historia. Ay. Yo es que. Era un traficante de armas. Que no se metía con nadie. Y un día. Me venieron a volar en pedazos. Vaya hombre. Pobrecito. Qué pena. No. O sea. Es como que. Intenta tirar un toque de empatía. Ahí hacia él. Y no. Yo personalmente digo. Esto es tío. Es tío gilipollas. Pero es que vamos. Que le matan ahí a la mujer. En mitad de la boda. Que le tiran. Un. Drone de estos. Con. Le tiran un misil ahí a mitad de la boda. Está al lado de la mujer. De la mujer. Solo queda el brazo. Y él sale sin un racuño. Eso me hace mucha gracia. O sea. Está toda la boda allí montada. Todo el mundo. Y. Lo único que matan. Es a la mujer. Bueno. Y a todos los familiares. Bueno. No todos. Bueno. Eso es otra cosa. Pero no todos. Pero es que lo que es eso. De la mujer que la tiene al lado. Solo queda la mano. Y él sale bailando. No di nada. Pero bueno. Que es que es muy rollo. Ay. Me han matado a mi mujer. Voy a vengarme del mundo. Y encima casualmente. Y encima casualmente. La mujer se parece a Rebeca. Oh. Que casualidad. Y por supuesto. Quiere reemplazar a Rebeca por la mujer. O sea. La verdad que es un poco. Es muy creepy. Sobre todo cuando quiere arrancarle el brazo a Rebeca. Y pegarle el de su mujer. Y pegarle el de la mujer. Hay que hacerle un limpio y docelot. A lo metalgear. Pero vamos. No que. Lo veo un poco chorras al tío. Es como. Típico. Es que es genérico. Lo veo genérico. Motivación genérica. Y tal. O sea. Yo creo que lo que es el villano. Es lo que he visto un poco más flojo. A la gente le me ha gustado. Decir. Uy. Va a dar. Va a dar. Va a dar. No sé qué. Pero a mí personalmente. Pues lo veo un poco. Del montón. Pero yo digo. Es una excusa. Para que los demás entrenan. Y a dar leches. Y se queden a gusto. ¿No? Cosa que hace. Y mucho. Nada más. Que es que la propia portada. También. Tela. Nada que se han cortado aquí. Con los spoilers. Porque es que sale aquí. El bicharraco final. Y. Y. La cara. Es perfectamente reconocible. Quién es. Una vez que te pones a ver la película. Entonces. Te meten el spoiler. En la portada. El este. Pues. Tampoco hay. Muchas sorpresas. ¿No? Pues yo no me lo esperaba. La verdad. La verdad. Joder. Tía. Si es que se ve. No me lo esperaba. Se ve que es él. Pero bueno. Que no vais. No esperéis. Sorpresas en la trama. La verdad que al principio. Da a entender. Que pueda haber algo más así. Trascendental o algo. Yo creo que a lo mejor tenían pensado de más. Pero como han tenido que reducirlo a una película. Pues han quitado sus tramas a saco. Es que esto justificaría. Explicaría. Sería otra explicación más a lo de. Lo de que podía ser el Resident 7. Lo que tenían hecho para el Resident 7. Porque se ve como que la trama empieza aspirando a mucho. Y luego termina un poco normal. O sea. Es como que iban pensando a hacer algo grande para un juego. Y luego ya pues. Bueno. Como es una película. Pues la terminamos normalita. Y ya está. Y fuera. ¿No? Es que no puedes meter tantas sustramas como en un juego. En una película de hora y media. Sí. Pues bueno. Yo creo que ya está. ¿No? Bueno. ¿De qué? ¿Nos queda algo más? ¿De spoilear? Yo diría el tema de la moto. Que lo han hablado mucho en la promoción de la película. Le daban mucho caña. La moto de Leon. La moto de Leon. Pero luego en la película tampoco tiene apenas importancia. Yo la verdad que cuando vi la moto dije. A ver si sale Jake. No salen. No esperéis sorpresas. Son Leon, Chris y Rebecca. Se acabó. No esperéis que de repente salga por ahí Barrio o cualquier cosa. No. Son ellos tres y no hay más. Y ya está ¿no? Ya está. ¿Más cosas? Spoilers. Yo creo que ya está. No. Es que es muy sencillo. Está el tío este que es traficante de armas. Le pegan el petardazo en su boda. Decide vengarse del mundo. Y empieza a distribuir vivo armas por ahí. Sí. Y se entera a Chris. La lían parda. Y atacan a Rebecca. Rebecca encuentra una vacuna. Gracias a Dios Chris va con la BSA. Con helicópteros de la BSA. Con uniformes de la BSA. No con cosas raras como en el 7. Y todo está normal y lógico. Por lo menos dentro de lo que es el carro de la serie. Pues ya está. Y se lía parda y van a buscar a Leon. Y porque creen que... Bueno. Porque Rebecca averigua que el... La nueva cepa del virus que está utilizando el tío este. Tiene relación con los iluminados. Con el Resident 7. La va a buscar a Leon porque es el que más sabe de los iluminados. Claro que estuvo allí. Sí, pero que luego no... Luego no puede usar. No importa para nada. O sea, es como una excusa. Pero bueno. Se encuentran a Rebecca y van a buscarla. Ya está. Así que no... Ya está. Que está muy bien. Ya digo, si os quedasteis con ganas de saber cómo sería la cosa. Y el Resident 7, por supuesto, no os lo va a saciar. Pues aquí lo tenéis. ¿No? Eso es. Por cierto. Ya habéis visto que han anunciado los Resident Revelations para Switch. Sabéis que van a reeditar Revelations 1. Y ya han dicho que van a sacar el 1 y el 2 y el Switch. Huele a Revelations 3. Y huele muchísimo. ¿Vale? Porque tiene pinta. Y además es que se ve que lo tienen planeado para Play 4, One, PC y Switch. Por eso en realidad el 1 y el 2 en Switch. Que mira, por fin hay Revelations 2 en consola de Nintendo, ¿no? Tanto que se quejaron cuando salió en su día que no salió en consola de Nintendo. Fue una guarrada. Que el primero fue en un principio exclusivo de 3DS. Y el segundo ni siquiera salió en ninguna plataforma de Nintendo. Pues ya lo tenéis. Y huele mucho a Revelations 3. Y ese Revelations 3 yo creo que puede tirar por el mismo camino que esta película. En plan, continuar la línea que había. Antes de toda la vaina de 7. Y con personajes conocidos. Y probablemente incluso con la jugabilidad de los anteriores Revelations. Es decir, la jugabilidad moderna del Resident 4, 5 y 6. Yo creo que puede haber un Revelations 3 y tirar por ese camino. Y probablemente marcar de una vez por todas que Capcom no va a seguir con este estilo de 7. Si no le da dinero. No les ha compensado ni en ventas, ni en nada. Lo único que realmente les ha salido bien con el 7 han sido las críticas. Y personalmente yo he visto críticas tanto favorables como desfavorables. Lo que pasa es que aquí se ha hecho mucho ruido con que era la hostia. El juego no es malo, no es que sea malo. Pero ya lo explicamos aquí cuando lo analizamos. Pero no es lo que se espera de Resident Evil. Ni tampoco llega al nivel de lo que se espera de un juego como Resident Evil 7. En calidad y en lo demás. Y bueno, que yo entiendo que le haya gustado. Pero que Capcom no quiere seguir por ahí. No va a seguir por ahí. Resident Evil ya tiene su propio este. Su propio camino. Y probablemente con el Revelations 3, ese hipotético Revelations 3, pues sigan con él. Igual que han hecho con esta película. Ojalá. A ver si es verdad. Pues bueno, yo creo que ya está, ¿no? Lo que iba a decir antes, que es un spoiler, tanto del 7 como de este, es que la posible unión, la única posible unión que veo entre esta película y Resident 7 es el tío que le vende las bioarmas a Lucas. Que en el juego tampoco te dejan claro quién es. No, es que tú no estás a jugar 7. No, te lo escuchas a ti. No. ¿No hay un tío que le vende armas y por eso la lia parda? Pero no creo que sea lo mismo. No creo que sea lo mismo, pero al enseñarte aquí que hay más gente que tiene acceso a las bioarmas, pues ya te deja la puerta abierta. Mira. Coño, pero eso siempre. Siempre ha habido gente que ha tenido acceso a las bioarmas. Siempre ha habido este... Ya no hay tanta duda. Puede ser el Glenn Arias este o puede ser un primo hermano. No. Yo creo que no hay conexión con el 7. Es la única conexión que le veo. Eso. Ya, pero no. No, porque traficantes de estos de bioarmas ha habido siempre. En el 5 había. Que no. Pues bueno. Que yo creo que ya está. No queremos hacer tampoco un vídeo excesivamente largo. Y que la peli está muy bien. Os recomiendo verla. Especialmente a los que es... Os habéis quedado un poco así con el Resident 7. Y tal. Si os habéis enganchado la saga con el 7. Con el Resident 7. No creo que os guste. No vais a ver nada aquí que os recuerde al 7. Ya os lo digo. Bien. Pues bueno. Que... Muy bien. Que siga haciendo cas con películas de estas. Para conectar los juegos y tal. Son como mini revelations. Y... Veremos a ver por dónde tira la saga y por dónde siguen las cosas. Yo creo que ellos mismos ni ellos mismos saben por dónde tirar. Y veremos a ver qué decide. ¿No? A ver qué pasa. Pues bueno. Yo creo que todo depende del dinero. Muy recomendable la película. Y por 15 pavetes pues está muy bien. Así que... Ir a por ello. Y el doblaje. El doblaje está bastante bien. Ah, eso es una cosa. El doblaje está bien... Lo que es la interpretación, quiero decir. Sí, pero el problema es que a Leon y a Chris les han cambiado la voz. Bueno, pero la interpretación es buena. Ya no tienen las voces que han tenido hasta ahora en los últimos años. Es una pena y la verdad que choca un poco, pero bueno. Queremos hacer cosas de los doblajes. Pero lo demás está más o menos bien. Pues ya está, ¿no? También es curioso que ni siquiera en inglés mantenga a Roger Craig Smith como doblado de Chris Redfield. Eso es sospechoso, ¿eh? No, pero es que el de 7 tampoco. Por eso es sospechoso. No sé. Parece que han cambiado. Es que tampoco es el del 7, creo. Tengo que mirármelo por ahí, pero creo que tampoco es el doblador del supuesto Chris del 7. Y Leon sí. Leon sí es el del 6. El del 6 americano, claro. No el del español. Es una pena, porque es algo donde quedaba de putísima madre. Pues nada. Que ya está, ¿no? Nos vemos en el siguiente vídeo. Aquí termina este mini vídeo que ya va bastante largo de viernes. Y que nada, película recomendable y que la veáis. Las otras también, ¿eh? Es decir, si habéis visto en mi anterior vídeo y se escuchamos mucho mejor y en este no, hemos estado experimentando para hacerlo con micro como lo anterior, pero estando los dos en pantalla es imposible. Hemos probado utilizando dos micros con dos entradas y estando pasándolo y no. No es viable. Así que hasta que en un futuro no busquemos a lo mejor un pie para poner un micro aquí cerca que nos coja o algo de eso... Soluciones. Bueno, ya está. No, solo se va a utilizar el micro cuando lo hagamos sola. O sea, cuando lo hago yo, básicamente. Ya está. Pues venga, que nos vemos en los siguientes vídeos, en el de lunes larguito como siempre y hasta la próxima. Hasta luego.